Bienvenidos amigos de Automundo, soy Germán Botero y hoy les voy a presentar desde los Estados Unidos este lindo Mini Cooper SE. E significa que es electrificado, en realidad es un híbrido, con no mucho rango de autonomía, pero trae todo lo último en tecnología. Vamos a verlo ahora. La marca inglesa de Mini data de 1959, cuando la British Leyland empezó a producir este modelo en Inglaterra. Después se ha pasado por varias otras marcas que han sido sus dueñas, inclusive Rover, y hoy en día BMW es la dueña de Mini. O sea, comparte mucha tecnología y muchas de sus partes con los que son los modelos tradicionales de BMW. Esta Countryman se llama, Countryman, para el cliente como un granjero que quiere tener un auto un poquito más grande, siempre la Mini se ha distinguido por ser un carro pequeño, no muy espacioso, pero como pueden ver ahora, es mucho más grande, más alta, y claro, llevando siempre la calidad de lo que es el modelo Cooper S. S es como el deportivo, digámoslo así, de la Mini. Y este trae la E, se distingue muy fácil, significa que se puede conectar, no es mucho el rango, 17 millas, que no es tanto, pero para alguien, por ejemplo, yo vivo a 10 kilómetros de mi trabajo, y si siempre lo mantengo cargado, pues no tengo que usar la gasolina, así ayudando el impacto del carbono en la atmósfera. Todos estamos contribuyendo. Nuevos diseños de luces para este año 2021, luces LED, lo mismo que su parrilla frontal, también está muy mejorada y muy deportiva. Linda camionetica esta, Mini Cooper S y E de eléctrico. Ciertamente lo nuevo es mejorado siempre. Como podemos ver ahora, trae su enchufe aquí para conectarlo a 110 voltios, 220 voltios o 440, como lo hay ya hoy en día en muchos establecimientos. Trae los espejos que se pueden plegar también automáticamente, y bueno, los rines deportivos, llantas Pirelli P7, 18 pulgadas, mucho más de lo que era en su época, que eran de 12 pulgadas, inclusive eran muy pequeñas las llantas de su época. Hoy en día, para poder tener este auto tan deportivo, se requiere tener buenas llantas. Asientos plegables, para darle más espacio aquí en la parte trasera. Más encima tiene un buen baúl, tiene equipado con su cable para conectar, y tiene hasta inclusive para cerrar mecánicamente o eléctricamente el baúl. Esto es lo nuevo de Mini. Aparte de todo eso, claro, viene con un motor de tres cilindros, 1.5 litros, es un motor pequeño. Pero bueno, recordemos que digamos el BMW, el i8, también trae un motor de tres cilindros, 158 caballos de fuerza, pero que con el motor eléctrico, complementa las 221 caballos de fuerza en total, usando el motor eléctrico y usando el motor de gasolina. Aquí bien sencillo, no tiene nada raro, aire acondicionado. Estos son para desplazar el calor. Estos motores nuevos no se le ve como los motores de antes, que se les veía todas sus componentes, porque le ponen estas tapas nuevas y cubren aquí todo. Su interior no deja de ser nada más que precioso. Vean ustedes las costuras de este automóvil. Claro, esto lleva la tecnología y el diseño de lo que es BMW. Por ejemplo, los modelos más importantes, como el 750, la serie de lujo, y otros así, la serie 5, traen este tipo de costuras en los asientos. También un timón deportivo. La parte trasera también muy espaciosa. Vean la belleza de costura aquí. Doble techo solar, que trae su protector. Un lindo automóvil este Mini Cooper 2021. Bueno, espero les haya gustado este increíble Mini. Lo nuevo que viene es todavía mejor. El eléctrico ya viene. Como siempre, Automundo, con las mejores primicias del mundo automotriz. Hasta pronto. Espero les haya gustado mucho este bello automóvil.